Van a sacar una terna porque podría ganar la Morphe y Telefe no quiere tener ningún problema con que Jay Mamón vuelva a la escena. Y no subirá, no sé si lo va a invitar, Telefe lo va a invitar. Y la terna la arman los mismos de Aptra, ¿cómo van a sacar una terna para que no gane? No la ponen, no ponen esa terna. Pero no es de Jay el programa, es la producción de Gerardo de Rossini. Un premio inesperado, nadie de los que está en esta mesa ni los que está del otro lado de su casa se imagina de qué se trata. Bomba de los Martín Cerro. Se está evaluando un homenaje en los Martín Cerro, como bien adelantaba Pampito, una figura amada, odiada, pero sin lugar a dudas, una figura enorme de la televisión argentina. Homenajearán o no a Jorge Real. ¿Cómo? El uso se merece, el reconocimiento por el programa en sí en general, no solamente Jorge. Lo de Jorge me hace un poco de ruido porque él me parece que tenía algo como personal, ¿no? ¿Qué esconde eso quizás? La voluntad de Telefe de invitar a Jorge Real. Es muy fácil de invitar a Jorge. Lo que pasa es que por ahí lo que no se banca a Telefe es un no de Jorge. ¿A Jorge habría que homenajearlo? Yo creo que sí. Un reconocimiento a su trayectoria. Sí, sí, fue después de Lucho Avilés fue el que más le dio a todo esto que hacemos nosotros. Sí, creo que se lo merece, pero me parece que es después de su accidente. Luis, conociéndolo y mucho a Jorge Real, ¿crees que va a aceptar la invitación y va a ir? Tengo que responder por el Real que yo conocí. No sé cómo es el Real de hoy. Yo no tengo problema en invitarlo. Lo que sí digo, sepan cuáles son las consecuencias. Si lo vive de mala manera, si sale a hacer declaraciones. Después no quiero que me estén llamando por teléfono porque yo autoricé. ¿Cuál podría ser la reacción de todos tus colegas? No lo sé, no lo sé. Yo desearía un silbido, pero bueno. No entiendo por qué, porque hay tanta gente para homenajear. Contame qué opinión te merece todo lo que está pasando en torno al Martín Fierro. Todos los años es un desplote diferente. ¿Sentís que tal vez este año tiene condimentos más picantes que otro? No sé, me refiero, por ejemplo, al homenaje a Jorge Real, a lo que pasa también con Intrusos. Es un programa de tantísimos años, emblema y que nunca antes ha sido nominado tampoco. Bueno, lo que pasa... Bueno, vamos por partes. Primero, no se sabe si va a hacerse ese homenaje. Empecemos por ahí. Al menos nosotros los socios de Apto todavía no lo tenemos claro. Segundo, el homenaje creo que es para Intrusos. Que lo merece, sí, claro que lo merece. Obvio. Lo merecemos. Es el programa de espectáculo que lleva 23 años en la tele, ¿por qué no? Tiene razón, Monti. Sí, con esto de que se está... Se puede existir la posibilidad de que se premie Intrusos, imagínate el debate que se abrió. Que Solita Silveira pide siluidos. ¿Qué te parece eso? Me parece que estás mezclando cuestiones personales con cuestiones profesionales. Me parece. No debería hacerse. O sea, no, yo no estoy de acuerdo porque sonaría más a un scratch y yo no estoy de acuerdo con los scratches. ¿Te llamó la atención, digo, viniendo de una actriz de la talla de Solita? Pero Solita ya pasó, o sea, ya está del otro lado, ya le importa muy poco todo, ¿entendés? Dice, está sin filtro, ya a esta altura del partido tira lo que se le cruza por la cabeza y lo tira. Y si hubiese un homenaje a Jorge Real como periodista, ¿qué opinión te merece esto a vos? Es que debería haber otros homenajes para otros periodistas, entonces. Tema de conducción. ¿Quiénes van a ser los dos definitivos? Vero Lozano es una, el otro, no sé, el que disponga el canal. Iván de Pineda, Santillito del Mono, veremos, todavía no está resuelto. Se habló mucho también de Wanda Nara en su momento. No, 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 convencido. No, 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 por qué no, hoy no puede, hoy no debe, hoy, quizá dentro de un tiempo, cuando esté más afianzada y demás, por ahí sí, pero hoy no. ¿Quién te gustaría que conduzcan los Martín Fierro? Yo. ¿Con quién? Con Vero Lozano. ¿Por qué no? Nunca me lo han ofrecido y me encantaría conducir. Ya te ponemos ahí con Luis Ventura, le proponemos. Luis, tenemos una gran relación, Luis, Victoriano Arena vino a mi show y salió campeón. Así que, dame una chance, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede tardar mal? Hay dudas en la conducción, hay dudas con el homenaje, hay dudas con las tarnas. Va a haber un homenaje y descartado a Real. Pero no descartemos a Intrusos, hagamos fuerza por el homenaje intruso. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, feliz con lo del Martín Fierro. Bueno, eso se confirmó, así que contento. Confirmadísimo. Sí, te ahorré la pregunta. No, ¿por qué? Te cuento por qué. Nosotros lo vimos como confirmado en Intrusos. Tenemos un último momento acá en Intrusos, poneme la placa. ¿Qué pasó? Porque tenemos conductor para los Martín Fierro. Ay, 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 ay. Habemos conductor. Habemos conductor. Cambio de figuritas porque lo contamos acá en Intrusos. Después del escándalo con Marley, Telefe decidió apostar al conductor del momento para llevar a cabo la ceremonia y es Santiago del Modo. Lo que pasa es que hasta ahí yo no lo tenía confirmado, yo no había hablado con nadie. Por eso está bueno comentarlo acá porque muchos colegas y compañeros me llamaban y me decían ¿Vas a hacer el Martín Fierro? Yo no tenía nada confirmado. Eran todas versiones. Me acuerdo que te venimos a consultar y nadie sabía nada. Y la verdad que es una fiesta que amo y en su momento estuve por hacerla. Hace unos años atrás, el final no se dio. Y me parece que ahora estaban dadas todas las condiciones y después de semejante año con Gran Hermano me parece que está bueno hacerla y es divertido, me gusta.